El cargo de ministros del interior, de relaciones exteriores, de hacienda, de educación y ciencias, de agricultura y ganadería, de obras públicas y comunicaciones, de defensa nacional, de salud pública y bienestar social, de justicia, de industria y trabajo, de la mujer, del trabajo, empleo y seguridad social, del ambiente y desarrollo sostenible, del desarrollo social. Del desarrollo social, de urbanismo, vivienda y hábitat, de la niñez y la adolescencia, de tecnologías de la información y comunicación, respectivamente, observar y hacer observar la Constitución y las leyes. Si así no lo hicieran, que Dios, la patria y el pueblo paraguayo se lo demanden. A continuación, el saludo protocolar de los ministros del Poder Ejecutivo al excelentísimo señor Presidente de la República, Santiago Peña Palacios. Bueno, acá arranca el saludo uno a uno de todos los que han sido nombrados. Recordemos que estamos en la ceremonia que arrancó a las ocho y media de la mañana. Llevamos una hora de ceremonia en la cual hemos visto el momento en el cual eran investidos el nuevo presidente de la República y su vicepresidente. Hemos escuchado el discurso bastante largo del presidente del Congreso, en un esquema que no suele ser muy habitual, porque hoy es el día del discurso del presidente de la República. Pero Beto Velar hizo un encendido discurso, después también habló ya el señor Santiago.